A nosotros nos recomendaron venir a Cuenca debido a su patrimonio histórico y a lo singular que es las casas colgantes, que valía mucho la pena venir. Y antes de tomar la decisión vimos que también el entorno merecía estar unos días aquí en la región. Así que decidimos juntar lo que es la visita a las sierras con la ciudad y realmente creemos que la decisión fue muy acertada. Cuenca tiene mucho de la parte histórica, pero también la gastronomía es muy típica, hay productos muy de la tierra. Entonces también mezclamos un poco de lo cultural, lo gastronómico, la naturaleza. Creemos que para hacer unas vacaciones de Semana Santa tienen las condiciones de un lugar tranquilo y disfrutable. Sí, además que la Semana Santa es una época que es muy típica aquí.